Varios jugadores, no, me muero, y el técnico de la selección argentina, campeones mundiales en el 86. ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Fuerte el aplauso! ¡A 30 años del título! Galinte, querido. Galinte primero. Galinte sí, claro. ¡Oh, Galinte! Chino Tapia, querido. ¡Qué lindo verlo! ¡Hola, Nery! ¡Giró! ¡Qué lindo, Nery! ¡Bumpido! ¡Mirá, vinieron todos! ¡Vamos! ¡Carlito Pachame, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, querido! ¡Hola, Tata! ¡Vamos, Pacha! ¡Un beso a Juan, es un fenómeno! ¡Qué lejos! ¡Hola, Jorgito! ¡Qué sorpresa, Marcelo! ¡Jorge Borruchaga! ¡Vinieron todos! ¡Pero qué más! ¡Chincho! ¡El que lo dejó solo Diego! ¡Qué lejos! ¡Tremendo! ¡Luisito! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Luisito! ¡Muchas gracias! ¡Oscarcito Garrena! ¡Tremendo! ¡Vamos! ¡Qué equipo, Marcelo! ¡Ves, Carlos! ¡Yo, este querido, Ricardo! ¡Vamos, querido! ¡Y el maestro! ¡El doctor Carlos Salvador Vilar! ¡Pero qué bien! ¡Ese sí que sabe de fútbol! ¡Vá, vá, vá, vá! ¿Qué le... ¿Eh? ¡Algo sabía! ¡Algo sabía! ¡El que más sabía! ¿Cómo no? ¡No, no! ¡Ahí! ¡Siempre hay! ¡No, el que más sabía! ¿Cómo que no? ¡El análisis del partido de mañana! ¿Cómo no? ¡Hay qué! ¡El que más sabía! ¿Cómo no? ¿Ganamos mañana a Estados Unidos? ¡No sé! ¿Cómo no sabemos, Carlos? Tiró un mensaje optimista, pero ¿qué pensás? ¿Cómo? No, pero... ¡No sabemos nada! Pero acá son todos técnicos consagrados, ¿sabes? ¡Pacha, le ganamos o no? ¡Vá, tenés para la gana! ¡No vemos, che! ¡Vá, ese moche! Tenemos todo preparado para mañana, ¿no? ¿Esa? ¡Listo! ¡Pacha! ¿Ganamos mañana, no? ¡Vá, menopaca! ¡Vá, menopaca! Esperemos, esperemos, esperemos. Esperemos, sí. ¿Qué? Pero... Pero... A Pacha lo vio como más optimista. Vos te vio medio para atrás, ¿no? Siempre tenés que esperar. ¿Pero qué sentís? ¿Estados Unidos o Argentina? ¿Estados Unidos mañana ganan? No. No, no, Estados Unidos con Argentina, lo vean. Ya sé, ese es el partido. Pero le ganamos, ¿sí? Tenemos que ganar. ¿Lo ves difícil? No, no, no. Ojalá. Pero es difícil. Perfecto. ¿Y del otro lado, Chile-Colombia? También. Difícil. No se juega. ¿Eh? ¿Juega? Siempre fue así. ¿Siempre fue así? Te está diciendo Chile-Colombia. ¿Quién cree que gane? Vamos a decir la verdad. Argentina está... Con el equipo que tiene, está parada. Ah, pero, pero, pero... Vos, o sea, analista al lado del maestro. Acá hay gloria del fútbol. Dos técnicos renombrados. ¿Eh? ¿Qué técnico soy yo? Pero vos le estás dando cátedra al doctor Bilardo. Lo tuyo ya es. Él, yo y él, siempre al lado de él. Eh, estamos. Vení, vení por acá. ¿No se junta con él? No. ¿Qué pasa, Galé? Checho, ¿le ganamos mañana a Estados Unidos o no? Tenemos buen equipo, espero que sí. Sí, esperemos que sí. ¿Ganamos, Luisito, o no? Sí, futbolísticamente superior a Argentina. Por Dios, me muero. Nadie se anima, eh. ¿Qué decís, ganámonos? Eh, quedate tranquilo, que el equipo que tiene Argentina no puede perder. Yo dije... Atención, el análisis de Galinde. Yo lo estuve viendo en los partidos y dije, Argentina es campeón. ¿Perdón? ¿Qué está diciendo? Es campeón. Es Galinde, perdón. Claro, pero Galinde, si Galinde estaba con nosotros o nos llevaba los bolsos ahí. Perdón, ¿cómo le llevaba los bolsos? Pero es... Anda, ¿sabe de fútbol Galinde? Porque dice... El chino dice, nos llevaba los bolsos. No, no, no. Adentro, ¿qué llevaba? Pero vos en algún momento mirabas, que yo atacaba a Inglaterra y lo mirabas a Galinde para que te tirara algún dato, no. No, ya sabía lo que tenía que hacer. No. ¿Qué dijiste? Ya sabía lo que tenía que hacer, dice Carlos. Ya sabía lo que tenía que hacer. Ya sabía. Vení para acá. Vení al lado mío. ¿Dónde está? Voy a buscar agua. Bueno, a ver que faltan 15 minutos. Yo creciendo que ya terminaba. Vení para acá. Vení para acá. Y bueno, está bien, al lado tuyo. Dale, vamos a estar. ¿Qué lees? Y perdí el segundo, pues, éramos campeón del mundo y me salimos subcampeón. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué dice el chino? Mañana van a entrar todos, si no entra nadie a la AFA, ¿eh? Sabía, ¿no? Mañana entramos todos. Mañana entramos todos. Olvídate, tenemos la una, tenemos asado. ¿Qué pasó con el lío? Bueno, señoras y señores, va a bailar aquí. ¿Le gusta cómo baila Oscar Ruggeri? A ver, a uno de los más grandes técnicos del mundo, como ha sido usted. El análisis futbolístico, no. El análisis de baile de, ¿cómo lo ha visto Bilardo Ruggeri? Bien, muy bien. ¿Tiene movilidad? ¿Sale a los costados? Sí, tiene buena, tiene una buena compañía, ¿no? Buena compañía, no, pero él, ¿cómo lo ve? ¿Con presencia? ¿Tú lo ve un poco lento? No. ¿Bien en el giro? Bien, para mí es uno de los mejores. Wow, perfecto. ¿Perdón? ¿Perdón? Carlos es buen bailarín, ¿eh? ¿Usted baila, Carlos? ¿Usted baila? Claro, Carlos. ¿Qué reír? No. ¿Baila usted? ¿Bailaba qué? Bailé con ustedes hace... Sí, esos. ...tres años, más, quince años. ¿Ustedes se animarían a bailar acá, no? Bueno, bueno, sí, claro. ¡Vamos! ¿Quiere bailar con Goya? Un rock and roll acá con... A ver, por favor. No, no. Mirá qué compañera baila se hizo, ¿eh? ¿No baila? No. ¿No baila? ¿Qué lástima? ¿Cortamos la música? Es porque no quiero. Lo veo todos los días, ustedes. Pero no baila. No, no bailo, ya no bailo más. ¡Que baila en chino! Que no sé. Buah. ¡Vale, bien, chino! ¡Vale, bien, chino! ¿Qué pasó con el video? ¡Vale, bien, chino! ¡Vale, bien, chino! Señores, vamos a presentar la segunda parquenilla. ¡Vale, bien, chino!